Friday the 13th es una de las franquicias más prolíficas dentro del horror, pero si piensas que las 12 películas que tiene son muchas, te vas a sorprender con todas las que no se hicieron en esta nueva edición de Las películas que nunca vimos El éxito en la taquilla de Friday the 13th 1980 hizo que el estudio Paramount Pictures inmediatamente ordenara una secuela La idea original para continuar la franquicia era que cada filme fuera una historia nueva, una antología estilo historias de fogata Casualmente esto era exactamente lo que John Carpenter quería hacer con Halloween 3 Season of the Witch y no le funcionó Ginny es debatiblemente la mejor Final Girl en la franquicia, por lo que no es una sorpresa que la tercera entrega estaba supuesta a continuar la historia del personaje En la misma ella estaría recuperándose en un hospital psiquiátrico tras los eventos de Part 2 y Jason la iría a visitar para vengarse de ella Dejando un rastro de cuerpos a su paso, si exactamente lo mismo que vimos en Halloween 2 1981 Esta tercera parte lamentablemente no se realizó porque la actriz Amy Steele quien le dio vida a Ginny no quiso volver a la franquicia Y con eso se disolvieron las posibilidades de este filme Si ves el final de The Final Chapter y el de The New Blood Era claro que la franquicia quería continuar con Tommy como el nuevo asesino Si tenías alguna duda sobre esto, en el 2017 se le preguntó a la actriz Melanie Kineman quien interpretó en Parte 5 a la doctora Pam Roberts sobre la sexta entrega y esto fue lo que dijo Cuando me dieron el papel para Parte 5 me firmaron para Parte 6 porque iba a hacer una secuela directa La última toma de Parte 5 estaba supuesta a ser el principio de Parte 6 Creo que hubiese sido una historia interesante porque sabía lo que querían hacer Así que obviamente desde el principio sabía la historia y hacia dónde se dirigía La relación de Pam y Tommy se volvería una parecida a la relación de Dr. Loomis con Michael Myers Pero esto nunca pasó ya que al público no le gustó el ángulo del copycat killer Y pedían a gritos el regreso de Jason Así que para bien o para mal nunca vimos a Tommy como un asesino Esto no es una película pero originalmente el final de Jason Live iba a ser con Elias Borges El padre de Jason visitando la tumba de su hijo Lo cual iba a ser el principio de un arco de historia que continuaría en la séptima entrega Pero Paramount no quiso hacer esto para no ver satados narrativamente en una próxima película Tras el éxito en la crítica de Jason Live Paramount llamó al director Tom McLaughlin para escuchar su idea de una séptima entrega ¿Cuál fue esta idea? Al enterarse que Paramount tenía los derechos de Sheesh and Chunks A este se le ocurrió hacer un crossover a los Abbott and Costello en los 40 con los Universal Monsters Pero con más hierba A Paramount no le gustó la idea así que prende y pasa La primera referencia a Freddy Krueger en Friday the 13th es en Jason Live Y el plano original era que estos dos personajes se enfrentaran por primera vez en la séptima entrega Pero al Paramount y New Lines no llegar a un acuerdo con los derechos de distribución Decidieron hacer Carrie Great Value vs Jason Para más detalles sobre las películas de Freddy vs Jason que nunca vimos Suscríbete a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones Y así no te vas a perder la segunda parte de este video Parte 8 tuvo 3 libretos antes de convertirse en Jason Takes Manhattan El primero fue del director de parte 7 John Carl Boshler Quien escribió una continuación directa en la que Tina iba a salir de un hospital psiquiátrico Y obviamente iba a enfrentarse a Jason Por su parte la actriz Laura Park Lincoln Coescribió un guión en el que Tina era una psicóloga Que ayudaba a jóvenes con problemas como los que ella tuvo Y finalmente el actor Kevin Blair Quien interpretó al interés amoroso de Tina en A New Blood Públicamente no se llevaba bien con la actriz Laura Park Lincoln Así que escribió un libreto en el que su personaje era el protagonista Los eventos de parte 7 fueron solo un sueño Y él era el verdadero asesino quien terminó matando a Tina Yeah, that makes sense Jason Takes Manhattan siempre será criticada por no cumplir con lo que su título promete Sin embargo, esto no fue culpa del guionista y director Rob Hayden Quien originalmente escribió la historia para que el 75% de esta se desarrollara en la ciudad Así que técnicamente es otra película que nunca vimos Entre las escenas que estaban en el libreto y nunca se grabaron para la película Se encuentra una con Jason en la estatua de la libertad En donde Jason se tiraría del clavado desde la cima También veríamos a Jason persiguiendo a los personajes en el puente de Brooklyn Una pelea de boxeo en Madison Square Garden Jason caminando por tiendas por departamento Jason pasando por una obra en Broadway Y mucho más tiempo en Times Square Pero nada de eso pasó porque Paramount Después de darle luz verde al proyecto Le indicó al director que no tenía el presupuesto para grabar tantas escenas en New York Así que la mayoría de la película se desarrolló en un crucerito Jason takes Manhattan fue un rotundo desastre Y por primera vez en la franquicia se tuvo que coger un hiato de 4 años antes de continuar El libreto original para parte 9 escrito por Jay Hooghly Iba a introducir al hermano de Jason, Elias Voorhees Sí, el mismo nombre del papá Como el nuevo asesino y mostraría el trasfondo de como Pamela Voorhees estaba envuelta en un culto de magia negra Sin embargo, se quería que el filme se enfocara en Jason Y es por eso que trajeron a Dean Leroy Famoso por crear la serie animada de Harley Quinn y el clásico Major Payne La idea original de Leroy era Jason takes LA En donde nuestro asesino iba a comenzar a matar a los integrantes de dos gangas enemigas Y estos se tendrían que unir para enfrentarse a él Conigat y compañía querían que se reescribiera el guión de Jay Hooghly Y así llegamos a Jason Goes to Hell Tras el final de Jason Goes to Hell Los planes para enfrentar a Freddy y Jason comenzaron nuevamente Pero a pesar de New Line tener los derechos de ambos personajes Se tardaron 10 años en llevarlos a la pantalla grande Jason X Esta no fue la única idea que se tuvo para la entrega Entre las conocidas se encuentran Jason en el barrio Jason en la nieve Jason bajo el agua Jason en el ártico Jason en el safari Jason en NASCAR Y finalmente Jason en el espacio Y esas son todas las películas que nos hicieron Y conocemos de la franquicia original de Friday the 13th Y si te gustó este video Dale like y compartirlo Nuevamente recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y dale a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Gracias por ver el video.